Buenos días, bienvenidos nuevamente al décimo encuentro Pérez Melac. Nos encontramos en la última sesión que tenemos en la jornada de hoy. Hoy vamos a tener el panel de decanos, estrategia y misión de las escuelas y los PRM. El día de hoy contamos con unos panelistas y unos speakers invitados muy especiales, muy importantes también, directivos de escuelas de negocios de la región. Participan con nosotros hoy Alfredo Nava de la Universidad Anahuac de México, Yuliana Leguía de la Universidad del Pacífico en Perú, Sandra Chacón de la Universidad del Rosario en Colombia, también está con nosotros Javier Ordeñana, decano de SPA de la Escuela de Negocios del SPOL, y va a moderar el día de hoy muy especialmente Mariela Olivos de Cladea. Así que bienvenidos, los dejamos con Mariela para que pueda presentarlos, también introducir el tema, y les agradecemos una vez más por su tiempo y por compartir este importante tema, esta importante discusión el día de hoy con los asistentes. Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos, gracias Tania por la presentación, quisiera agradecer tanto a Javier Ordeñana, decano, como a María Virginia, coordinadora y responsable de este PRIME LAC 2021. Quiero, además de saludarlos, presentar a mi panel, por supuesto, y explicarles cómo hemos organizado esta sesión. Tenemos hasta las 10.30, 75 minutos, para tener una conversación con ustedes. Lo que hicimos en nuestras reuniones de coordinación era intercambiar ideas sobre cómo podría ser esta sesión bastante productiva para todos ustedes. Y en este tema fundamental y central, tanto para los decanos como los directivos en las escuelas y universidades en general de la región y fuera de la región, por supuesto, es compartir básicamente las mejores lecciones aprendidas en estos últimos años como asignatarios del PRIME en nuestras escuelas, cómo cada uno desde su liderazgo en sus escuelas han integrado dentro de su gestión, dentro de su currícula, dentro de sus acciones, los diversos ODS. Es decir, cómo cada uno de nosotros pueda ahora mismo compartir estas experiencias es el objetivo de esta sesión y yo voy a estar encantada de moderar y estar con este grupo de colegas a los que aprecio mucho y agradezco también su participación. Déjenme presentarlos. Tenemos con nosotros en esta mesa a Sandra Chacón, ella es decana de la Escuela de Administración de la Universidad de Rosario, Colombia, a Juliana Leguía, directora de Pacifico Business School de la Universidad del Pacífico, Alfredo Nava, el es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac en México, a Javier Ordiñana, que ustedes conocen, decano SPI, de Graduate School of Management en Ecuador. Vamos a tener esta sesión en la que yo voy a presentar una serie de preguntas y los miembros del panel van a estar libremente invitados. Levantamos la mano con nuestro aquí indicativo para que yo pueda ordenar en todo caso las invitaciones que participen. Y en esta serie de preguntas hemos concentrado, como repito, varios aspectos que tienen como objetivo hacerles conocer a ustedes diversos aspectos en lo que es la agenda de los ODS al 2030. Y precisamente la primera pregunta se focaliza en ese aspecto. Yo quiero invitar a cada uno de los miembros del panel a que puedan compartirnos algunos aspectos de esta agenda, de la agenda de ODS al 2030, y cómo ésta se ha alineado a la misión de su escuela. Entonces, como cada uno va a tener una misión diferente, ahí es donde vamos a poder conocer un poco de sus estrategias. A ver, tengo todavía no algunas manos invitadas, pero gracias, gracias Alfredo y Sandra. Van a empezar con su participación y luego Javier. Muy bien, pues muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Y miren, yo creo que el tema de las misiones y las escuelas de negocios en América Latina, vinculados con los ODS, ha sido paulatinamente cada más vinculados. Es obvio y es muy natural que nosotros, al estar en la educación, en este sistema de educación, obviamente, pues hay un ODS que prácticamente a cualquier misión le queda, ¿no? Que prácticamente es el número cuatro, que es el que tiene que ver con educación para todos. Pero no necesariamente creo que como escuelas de negocios y dentro de nuestra misión, van más allá que nada más el educar a la gente. Porque, por ejemplo, la misión de la Facultad de Economía y Negocios en la Universidad de Anáhuac, pues contiene diferentes aspectos que buscamos alumnos que tengan, por ejemplo, una formación integral. A que no nada más sea una capacidad de que sean profesionales, bien capacitados y que tengan un conocimiento profundo, sino que además tengan un sentido social, un pensamiento crítico, un liderazgo y que busquen cambiar a la sociedad en diferentes aspectos. Y ahí, a través de nuestros perfiles de egreso, donde creemos que un egresado, un alumno que está bien formado, que está formado integralmente, pues va a tener que tener una capacidad de liderazgo en la sociedad para cambiar muchos aspectos y para preocuparse por muchísimos temas, ¿no? Temas medioambientales, temas sociales, temas de inclusión social, temas de emprendimiento y de crecimiento. Y eso es lo que hace que nos vinculemos con todos los otros ODSs que están en la agenda. Con eso, si quieres, al haber poco tiempo, me podría extender muchísimo más, pero creo que me mantendré corto en mis intervenciones. Muchas gracias, Alfredo. Sandra, por favor. Muy bien, pues, muy buenos días. Mariela, muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la audiencia que nos está acompañando también en la mañana de hoy. Un saludo muy especial también a todos los panelistas, también con los que voy a poder compartir en la mañana de hoy. Muy complacida de poder estar, obviamente, compartiendo con ustedes un tema tan importante como es este tema de los ODSs. Y, sin duda alguna, Mariela, yo creo que dentro de la misión de la escuela, la misión de la escuela se orienta hacia la formación de líderes que generen un valor sostenible para todas las organizaciones y su entorno. Para lograrla, una de las estrategias que se han venido desplegando es la discusión e incorporación del decálogo ético del administrador rosarista. Y este decálogo, de una u otra manera, también ha permitido interiorizar con mayor claridad la responsabilidad que deben asumir los directivos que se forman también en nuestra escuela. Y, por otro lado, para fortalecer ese diálogo e interlocución con los diferentes grupos de interés, se ha adelantado el primer ejercicio de materialidad para la educación en sostenibilidad. Después de consultar aproximadamente con 529 personas, entre los que se incluyeron estudiantes, profesores, empresarios y funcionarios, también administrativos, se identificó que los temas más relevantes, obviamente también para los grupos de interés y para la escuela son, uno, el apoyo en la generación de empleo, dos, emprendimiento e innovación sostenible, y tres, un portafolio de formación en sostenibilidad. Comprender esas expectativas es la base para el diseño y puesta en marcha de estrategias de formación de directivos responsables, también a la luz de las necesidades del contexto particular de nuestra escuela y, obviamente, de su apuesta estratégica. Y todo esto, como lo decía Alfredo, va muy alineado, obviamente, con esos perfiles de egreso. Yo creo que ya la mayoría de escuelas de negocios tienen implícito dentro de su perfil de egreso y alineado, obviamente, con los resultados de aprendizaje esperados y con las asignaturas. Obviamente, este tema tan importante como los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a ti, Sandra. Sí, Sabia, te escuchamos. Gracias, Mariela. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias a los compañeros panelistas. En efecto, yo creo que, bueno, todas las escuelas que estamos aquí, la mayoría de las escuelas, de alguna forma, tienen incorporado, de alguna forma, el tema de sostenibilidad en su misión. En el caso particular de SPAE, hacer una escuela de posgrados, yo quiero resaltar dos puntos claves. Nosotros tenemos expresamente puestos en la misión de que nuestros profesionales van a trabajar, digamos, van a construir un management y emprendimiento ético y sostenible, y ahí hay el factor, digamos, uno de los factores claves de nuestra escuela, que es el tema del emprendimiento y el tema de sostenibilidad. Y eso, ¿cómo lo hemos llevado a la parte estratégica? Pues, bueno, hemos priorizado, ya hace un par de años, hemos estado trabajando, mencionaba Alfredo, uno, en el área directamente de educación, en el objetivo 4, sí, particularmente en el 4.7, que te indica que, digamos, todos los learners, las personas que están aprendiendo, deben tener los conocimientos para promover el desarrollo sostenible para 2030. Y la 12.6, que está más orientada a hacer la relación con las empresas, y sobre todo con las empresas grandes, y un poco asumir ese rol como escuela de negocios, como un agente catalizador, de que se promueva, no solo el tema de sostenibilidad, de manera, a veces, abstracta, o poco objetiva, sino que realmente haya alguna forma de accountability y temas relacionados con un reporte, ¿no? Esos son, digamos, los que hemos priorizado. Obviamente, se trabaja en muchas otras, en muchos otros de los objetivos, en muchas de las metas. Y el otro punto que quería saltar de la misión es que hablamos mucho de construir comunidades de aprendizaje. Nuestro interés es muy fuerte de trabajar con otros empresarios, trabajar con nuestros graduados para construir ese aprendizaje, en este caso, relacionado al tema de sostenibilidad, pero, digamos, en general, todo el aprendizaje que tratamos de transmitir a nuestros estudiantes. Eso yo creo que como primeros puntos, Mariela, para ser muy preciso. Muchas gracias a los tres panelistas que han compartido con nosotros. Sí, lo que podemos deducir ahora es que hay una transversalidad, de hecho, en estas misiones que se centralizan en el tema de liderazgo, se centralizan en el tema de éticas, muy necesario, más que nunca, y se asocia al tema de sostenibilidad. De hecho, estos tres, juntos con el concepto de Lifelong Learning que acaba de presentar Xavier, son base fundamental en la alineación con la implementación de la agenda ODS al 2030. Y estuvimos en nuestras reuniones previas queriendo compartir, por ejemplo, hablando de líderes, cuál es el papel de la mujer líder como tal en esta sociedad, ¿no? Cómo nosotros, como escuelas de negocio, ¿estamos o no promoviendo algún mecanismo para una mayor participación de mujeres en la gobernabilidad? No solamente en la industria, pero también, por ejemplo, en la academia. Bueno, acá tenemos varias representantes, entonces, nos gustaría conocer un poco más. ¿Alguna de los miembros del panel quiere compartirlos? Juliana, por favor. Sí, buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Sí, como ya lo decían los expositores hace un momento, partimos nosotros también como Pacífico desde nuestra misión y a partir de ahí estamos enfocados mucho en promover el desarrollo y el bienestar del país y por otro lado en la formación de líderes responsables para el mundo y cuando hablamos tanto del desarrollo del país como de los líderes responsables para el mundo que son parte de nuestro propósito, no podemos dejar de lado la participación de la mujer y sobre todo en el Perú y creo que en muchos países de Latinoamérica que vivimos y que vemos que el rol de la mujer no necesariamente es valorado adecuadamente ni que tampoco se dan las condiciones de equidad o igualdad de oportunidades. Entonces, en ese sentido dentro de la universidad y dentro de la escuela de negocios específicamente trabajamos mucho en por un lado promover y tener una especial una especial mirada hacia aquellas mujeres por ejemplo que desde si miramos todo el proceso educativo desde el proceso de admisión que están interesadas en postular y miramos especialmente cómo podemos desde la escuela trabajar con ellas de la mano para que el proceso de duración de su maestría o del programa por el cual ellas están optando pueda ser acompañado porque muchas veces especialmente en la pandemia lo hemos visto estas mujeres no solamente tienen que asumir roles dentro de sus organizaciones sino también roles en sus familias en sus casas con los hijos con las personas mayores etcétera entonces lo que hemos tratado de desarrollar en la pandemia es justamente sesiones por ejemplo de coaching para estas mujeres para poderlas acompañar para identificar cuáles son aquellos aspectos en los que de pronto necesitan un mayor apoyo y esto lo vemos y lo analizamos desde el proceso de admisión y posteriormente ya luego cuando entramos al proceso en sí de aprendizaje tenemos un portafolio que va desde cómo promovemos que las mujeres se animen a estudiar a través de becas tenemos una beca mujer que le otorga el patronato de la universidad justamente para aquellas mujeres que quieren ejercer funciones en el sector público luego tenemos una beca también para mujeres para las maestrías en temas de negocios que son los temas de la escuela de negocios y luego también hemos desarrollado un portafolio de programas de educación ejecutiva que lo que buscan es desarrollar el crecimiento y la línea de carrera de las mujeres tenemos un programa bastante interesante y al que le tenemos mucho cariño que es el programa de liderazgo para mujeres que lo que busca justamente no es que las mujeres por iniciativa propia se inscriban en este programa sino que lo que buscamos es que los empresarios que ven que las mujeres dentro de su organización que tienen potencial de crecimiento que tienen una línea de carrera definitiva sean los que promuevan a estas mujeres y las inscriban a los programas entonces no es un programa cuyo cliente principal es la mujer sino que es un programa cuyo cliente principal es el empresario o empresaria cliente general dueño de la empresa director de la empresa que ha identificado a aquellas mujeres que tienen potencial de crecimiento dentro de sus organizaciones y que se compromete con el desarrollo de estas mujeres por lo tanto este programa hay un rol muy interesante porque por un lado está la mujer capacitándose pero por otro lado está detrás el respaldo del empresario el respaldo de su líder que le da por un lado el tiempo y la disponibilidad para que pueda asistir al programa pero por otro lado también lo involucramos dentro del proceso y lo convertimos en una especie de coach o de mentor para que esté detrás de esta mujer acompañando el proceso de crecimiento y ya si miramos luego en términos de garantizar de alguna manera la igualdad dentro de las actividades que desarrollamos como en muchas de sus instituciones seguramente tenemos una política de igualdad de género que se aplica tanto para el personal administrativo y docente como también para los estudiantes y lo que se busca de ahí es por un lado buscar la igualdad de oportunidades visibilizar las prácticas y las políticas que puedan estar surgiendo dentro de la organización y luego también tenemos una política sobre sigamiento laboral y estudiantil que lo que busca también es justamente minimizar estas prácticas no tan buenas que podrían darse definitivamente muchas gracias Mariela gracias Liliana por compartirnos las experiencias de Pacífico Business School invito a Sandra y luego Alfredo por favor ¿sí? ok gracias Mariela bien digamos que se revisa también no solamente desde la industria y la academia sino que también obviamente nosotros empezamos a analizar un poco este tema con respecto al gobierno y en este gobierno por primera vez en la historia de Colombia el gabinete ministerial es conformado paritariamente sin embargo consideramos que en el sector privado y en la academia aún hay mucho por hacer por ese motivo hemos priorizado el ODS 5 de la igualdad de género dentro de nuestros procesos de formación hace poco hicimos un Open Lab en los espacios de nuestro campus en nuestro URST y precisamente tuvimos más o menos como unos 50 participantes y diseñamos diferentes estrategias para contribuir a esa equidad de género y algunas de ellas son por ejemplo uno trabajar en el desarrollo de habilidades de liderazgo y diseñar condiciones que permitan la participación obviamente también en puestos de dirección específicamente en la academia por ejemplo desde el reclutamiento desde el reclutamiento de profesores obviamente también estar revisando el tema de cómo nosotros empezamos a diseñar diferentes estrategias que permitan la incorporación cada vez más también de mujeres dentro de la carrera profesoral otro es incorporar también políticas de remuneración cada vez más justas y de inclusión laboral eso fue una de las estrategias que también salió con el sector empresarial la otra era establecer mecanismos de protección física y psicológica en las diferentes dimensiones de la vida profesional y también profesional personal perdón entonces digamos que de una u otra manera es empezar a generar lo que hemos venido haciendo es diferentes grupos focales con el gobierno con la industria con la academia para poder empezar a revisar específicamente obviamente cuáles podrían ya ser esos campos de acción y poder digamos implementar de manera articulada con la industria y el gobierno obviamente estas diferentes estrategias gracias 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 Sandra muy interesante por favor Alfredo gracias Mariela miren es curioso porque aquí en la universidad de Anahuac y seguramente también les pasa a ustedes pero nosotros en pregrado cerca del 55% son mujeres y el 45% son hombres de las carreras que estudian en la facultad de economía y negocios y en el posgrado termina siendo al revés 45% y 55% hombres y 45% mujeres pero curiosamente los mejores promedios en las generaciones la mayoría son mujeres es decir definitivamente son mucho más estudiosas muchísimo más dedicadas trabajan muchísimo más y eso se refleja digamos en las calificaciones y de ahí si lo vemos y lo extrapolamos lo que nosotros intentamos es por ejemplo en pregrado cuando recién egresan hay algunos programas en los cuales estamos muy pues no necesariamente es algo que hace la universidad pero por ejemplo JP Morgan y McKinsey ya han hecho algunos programas que desde sus procesos de selección para atraer talento hay algunas sesiones que son para puras mujeres y nosotros los promovemos especialmente a estos mejores promedios para que nuestras alumnas y recién egresadas pues tengan esa posibilidad de ir a grandes empresas para poder trabajar hacia allá y con el tiempo hemos visto algunas lo que pasa es que ya después en términos generales efectivamente algunas de las egresadas pues sí se ven afectadas en el mundo laboral sin tener esos crecimientos de desempeños que se ven dentro de la carrera y dentro de sus estudios pero aún así encontramos algunos pues algunos ejemplos muy interesantes es decir hace poco una de nuestras egresadas formó una asociación de mujeres ejecutivas en el mundo de las finanzas es decir porque en México siempre y lo que sostienen estas asociaciones oigan el mundo de las finanzas está lleno de hombres y necesitamos una mayor el que tengamos una mayor un mayor conocimiento y que nos podamos mover mucho más en mercados parecidos mercados laborales parecidos y van muy bien la verdad es que han hecho bastante presencia de hecho invitamos a que diera clases para que algunas de estas que se han formado también en Estados Unidos en sus posgrados pues regresen y den clases adentro de nuestro salón de clases y particularmente por ejemplo en el consejo consultivo de la facultad buscamos que tengamos obviamente egresadas que han tenido trayectorias interesantes adentro de nuestro consejo consultivo por otro lado también estamos apoyando un incentivo a través de gobierno corporativo para que los consejeros independientes sean mujeres que estén en consejos ya que también hay a través del código de mejores prácticas en el mercado de gobierno corporativo pues existan mayores consejeros independientes que sean mujeres ahora hacia adentro de la universidad en el mercado laboral la verdad es que no hay distintos digamos en los salarios en la universidad es decir las credenciales académicas y las publicaciones y esto no necesariamente son distintos si el investigador o la investigadora es hombre o mujer y en posiciones de dirección efectivamente si se ha hecho un esfuerzo porque antes por ejemplo el comité rectoral había muchísimo más hombres y ahora prácticamente es la mitad hombres y la mitad mujeres y además hay posiciones muy particulares por ejemplo una vicerectora académica pues prácticamente se sostiene el secretario general de la universidad es la secretaria general de la universidad y así hay bastantes posiciones que están representadas por mujeres y de ahí que se logran estas cosas al interior del mundo muchas gracias Alfredo definitivamente este es un tema de notable interés que tiene no solamente un trasfondo relacionado al OEDS y a incrementar la participación de la mujer y sostenerla como estas prácticas de incluir a la industria de incluir al principal vocero o uno de los principales voceros que es el empleador definitivamente y lo veo como como una una estrategia muy adecuada de hecho esto está discutiéndose este tema de la participación de la mujer no solamente en la región sino a nivel mundial y tiene un trasfondo no solamente de equidad y de requerimiento de atención por el lado de estos derechos sino por el asunto económico es decir esto está escrito en la literatura que el capital humano independientemente de si es hombre o mujer definitivamente si no es adecuadamente utilizado está siendo desperdiciado es un recurso que la economía está perdiendo pero también somos conscientes como lo han mencionado nuestros panelistas que hay una condición especial relacionada al tema de la empleabilidad de la mujer entonces esto va a ser posible de también comentarlo más adelante en otras temáticas porque está está dentro del tema general de ODS y en esta misma medida justamente la siguiente pregunta que vamos a tener aquí en este panel es ¿cómo estas buenas prácticas se han integrado en el currículo? ¿no? Es decir ¿cómo las buenas prácticas se han integrado en el currículo en las escuelas? Si es que hay alguno de ustedes que ha tenido por ejemplo una experiencia con Academia Mox de Prime o si lo hubieran utilizado de otra forma ¿cómo lo están trabajando? Sí Xavier por favor adelante Gracias Mariela Bueno yo creo que el tema de integración el tema de la transversalidad de los contenidos de sostenibilidad sigue siendo uno de los desafíos Sandra lo comentaba en su primera intervención sobre digamos todas las escuelas trabajamos los objetivos las competencias o el nombre que utilicemos para definir esas esas guías que marcan el currículum de cada programa y nosotros hace algunos años tuvimos una una experiencia o digamos una casi que epifanía ¿no? porque hablábamos del tema de sostenibilidad sabíamos que el tema de sostenibilidad era importante lo teníamos en la misión y cuando hicimos el mapeo del currículum nos dimos cuenta de que pues realmente eso no estaba no estaba siendo tan coherente como creíamos originalmente y creo que eso pasa y he visto en otras escuelas que pasa al momento en que haces el mapa curricular te das cuenta de que esto realmente lo que tengo es un cursito por aquí y termina siendo algo completamente aislado en el que pues es un curso diríamos aquí casi que de relleno entonces eso obviamente era un problema y de alguna forma trabajamos durante los últimos durante un par de años en apoyar a los profesores en integrar los contenidos los temas de sostenibilidad de su currículum y hablando no de la materia de sostenibilidad o la materia de marketing o de operaciones o lo que sea sino que perdón no la de sostenibilidad sino justamente las materias generales del campo de la administración o sea una materia de administración una materia de marketing una materia de operaciones de distintas asignaturas que con una de nuestras alguna de nuestras maestrías pues que lo tengan incorporado luego nosotros tenemos una maestría específica que sí digamos desde sus inicios digamos nace ya con el apellido de sostenibilidad la maestría de agronegocis sostenibles el tema de la agroindustria particularmente para Ecuador como en parte de la región pues es muy es muy importante y el tema de la sostenibilidad es particularmente crítico en ese sector entonces yo diría que eso sigue siendo el desafío realmente incorporarlo y que no sea un tema un tema aislado sino que esté atado a la estrategia y eso va a ser el mismo problema o sea ese problema en lo curricular es lo mismo que pasa en la en la integración hacia digamos la operación o la estrategia ¿no? es decir el problema es cuando las universidades o las escuelas de negocios o las empresas el tema de sostenibilidad es una cosa aparte ¿no? que alguien encargado y que no esté incorporado realmente a la estrategia de la organización y ese pues digamos ese es el gran reto ¿no? pero en todo caso sí hemos podido avanzar en que tuvimos una reforma curricular hace un poco más de un año y medio un poco antes de la pandemia pero unos dos años en el que pudimos incorporar de una manera más efectiva los contenidos y alinear los contenidos y las distintas actividades que hacemos estudiantes para el tema de sostenibilidad ¿no? Gracias Javier Sandra y Juliana no vi quién primero habían levantado la mano pero si puedes empezar Juliana y luego Sandra gracias Sí, claro gracias Sí, como menciona Javier este tema de incorporación de los ODS dentro de la malla curricular o de las propuestas académicas es definitivamente un desafío si bien es cierto en la Universidad del Pacífico desde sus inicios ya yo diría la universidad tiene casi 60 años pero podemos hablar de hace casi 40 años en que se viene trabajando investigando sobre ética responsabilidad social y sostenibilidad como parte de la esencia de la universidad también es cierto que no necesariamente es fácil poder plasmar de una manera experiencial que es un poco el objetivo de 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 este punto dentro de la malla curricular ¿no? Entonces nos pasó lo mismo exactamente que a Javier no queríamos simplemente tener un curso que se tratara de un tema relacionado con sostenibilidad o contenidos dentro de los cursos que tratasen este tema sino lo que queríamos era más bien desarrollar toda una propuesta académica que se pudiese plasmar en la realidad que pudiese servir de apoyo y de ayuda para nuestros alumnos de maestrías y de programas que finalmente son gente que son profesionales que día a día tienen dilemas tienen retos organizacionales vinculados muchas veces con los temas que tienen que ver con la sostenibilidad con el desarrollo etcétera entonces en ese sentido es que desde el año 2018 como Pacifico nos hicimos un replanteamiento de lo que estábamos haciendo en términos de currícula e incluso nos retamos a que aquellas maestrías que eran maestrías muy exitosas y que tenían una gran aceptación en el mercado sean revisadas y sean repensadas porque lo que buscábamos básicamente era justamente generar este ir más allá de lo que se podía transmitir en un aula y dar un paso más allá y entrar a un contexto o un entorno que no necesariamente era cercano a nosotros que era el entorno propio de cada uno de los alumnos con sus desafíos laborales nosotros teníamos y tenemos mucha cercanía con los empresarios hay una participación muy directa de los empresarios en la revisión de las mallas en el acompañamiento de las clases en los comités consultivos etcétera pero era una participación y una intervención que podía ser en una clase en un Q&A en una revisión de una malla en un comité consultivo etcétera pero lo que queríamos era ir un poco más allá y entrar un poco en ese mundo del estudiante y lo que hicimos a partir de ahí fue repensar todo este modelo educativo y asumimos un reto bastante interesante que fue mirar dónde estábamos fallando en términos de formar justamente a esos líderes responsables para el mundo que decimos que queremos formar dentro de la universidad y lo que hicimos fue prácticamente analizar todos aquellos aspectos técnicos que estábamos dando dentro de las mallas como contenidos técnicos y bueno hicimos ahí ajustes pero el reto más grande fue mirar todos aquellos cursos vinculados con temas de habilidades blandas y ver si es que eso tenía sentido o no y finalmente lo que decidimos fue más que tener cursos aislados sobre habilidades blandas desarrollar un programa de liderazgo que buscase dos cosas básicamente por un lado enfocarnos en la parte técnica del alumno que estaba alineada con los cursos técnicos que todas las maestrías tienen y por otro lado empezar a entrar a trabajar en aquellos temas mucho más vinculados con el desarrollo de las capacidades de liderazgo de esta gente y adicionalmente a esto encontrar espacios dentro de su programa de maestría para que estos alumnos pudiesen venir en los momentos en que les tocaba y traer sus desafíos organizacionales y poderlos resolver dentro del aula entonces nos ha costado mucho trabajo este es un proyecto que lo empezamos en el 2018 lo hemos implementado en el 2019 y seguimos trabajando y poco a poco vamos incorporando más maestrías hemos empezado con el MDA con la maestría en personas la maestría en gestión etcétera pero sí pero lo importante aquí también es que creemos que es muy importante que los grupos que los distintos grupos de maestría se conozcan por lo tanto para este programa los mezclamos es un programa en el que participan alumnos de distintas maestrías en los que adicionalmente a esa resolución de dilemas o de desafíos organizacionales que cada alumno trae y que se trabaja dentro del aula también les podemos dar a los alumnos sesiones de coaching para que justamente puedan aquellas cosas que no se pudieron resolver en el aula puedan ser fortalecidas con un coach durante sus sesiones y definitivamente todavía nos falta recorrer mucho camino pero creo que a partir de ahí estamos estamos pudiendo de alguna manera aterrizar algunos de estos ODS que en los que nos habíamos enfocado en un primer momento como es el tema de la calidad en la educación como es el tema del bienestar el crecimiento económico y muchos de ellos que de alguna manera van encontrando su espacio dentro de todo este proceso de aprendizaje del alumno y obviamente dependiendo también de cada una de las maestrías en las que se pueden profundizar y trabajar de una manera mucho más intensa cada uno de estos ODS Gracias Juliana Sandra por favor Bien muchas gracias dentro de esas buenas prácticas tal cual como lo han mencionado Xavier y Juliana sin duda alguna el reto grande es cómo esos resultados de aprendizaje que se incorporan en diferentes asignaturas le damos vida realmente eso se puede ver materializado se puede tangibilizar de una u otra manera y qué mejor que fuera también obviamente con ese aporte al sector empresarial entonces nosotros decidimos primero revisar o enfocarnos en seis ODS esos seis ODS educación de calidad igualdad de género trabajo decente crecimiento económico industria innovación infraestructura el tema también de la reducción de las desigualdades y por último el de producción y consumo responsable una vez identificamos esos seis ODS comenzamos a revisar realmente en cuáles asignaturas y bajo enmarcado dentro de unos resultados de aprendizaje esperados que contribuyeran sí o sí obviamente también al cumplimiento de ese perfil de egreso también enmarcado dentro de nuestro sello de escuela nosotros tenemos un sello de escuela que está con cuatro componentes importantes emprendimiento innovación liderazgo y estrategia y obviamente también con un tema transversal como es el tema de la sostenibilidad posteriormente empezamos a pensarnos cómo a eso le dábamos cada vez más vida que no solamente quedase en un papel sino que realmente comenzara no solamente en las aulas de clases sino también en otras actividades extracurriculares entonces empezamos a traer o hacer diferentes actividades que permitan que el estudiante conversatorios diferentes conferencias con personas que son de una u otra manera referentes en Colombia acerca de este tema empresarios hablando del tema de la sostenibilidad y obviamente comenzamos a trabajar también directamente con diversas fundaciones entonces empezamos a trabajar un tema de extensión y en alianza con Texmoda que hicimos un programa de talento social cuyo objetivo es promover obviamente el empleo más de 150 participantes en el 2021 estos son personas que han sido víctimas del conflicto también programa de negocios para esos nuevos tiempos para fortalecer y apoyar también a emprendedores bueno diferentes actividades pero yo creo que una de las actividades que yo destacaría es en su momento cuando tuvimos la pandemia creamos como un consejo consultivo asesor que tenía como propósito apoyar a las empresas colombianas que se habían visto afectadas por la pandemia y este programa inició en el 2020 en el 2022 y se han vinculado aproximadamente 34 empresas donde los estudiantes han empezado realmente a proporcionar diferentes soluciones a los desafíos que tenían estas organizaciones y de esas 34 logramos estas 34 estaban a punto perdón de esas 34 17 empresas estaban a punto de cerrar debido a la pandemia y obviamente logramos salvar estas 17 empresas y había ahí un tema clave y común para todos y para todas esas empresas y era obviamente el tema de la sostenibilidad por último nosotros estamos o hacemos un reconocemos el esfuerzo del sector empresarial a través de un premio denominado el premio empresario este premio tiene cuatro categorías dentro de una de esas categorías está el premio colibrí esmeralda que premia a los emprendedores sostenibles es así como pues obviamente también le hemos dado un enfoque importante a los premios a los premios este año para poder también resaltar ese esfuerzo y esa labor del sector empresarial entonces creo que ese es el ese es el gran desafío y es como todos los resultados de aprendizaje esperados todo todo lo que nosotros estamos incorporando en esa malla curricular que esté acorde también con el perfil de egreso se empieza a tangibilizar que no solamente nos quede en las aulas de clase sino que también realmente sea coherente con el pensar y con el actuar de una escuela de negocios yo creo que ese es un tema importante y muchas gracias Sandra les agradezco porque han tomado justamente algunos de los temas ya que teníamos nosotros en las dos siguientes preguntas que ahora se los resumo y voy a invitarlos a en la siguiente parte a que cada uno de ustedes pueda participar porque han podido repito sumarizar las dos siguientes cuestiones que teníamos aquí como interés de conocer que era justamente que es lo que el rol de las escuelas de negocio tiene como parte fundamental en esto que ustedes han mencionado tanto en el reto de las reformas curriculares el de la integración de la industria es decir a través del networking que era justamente parte de la siguiente cuestión que queríamos conocer todas las oportunidades que existen y que las escuelas las están tomando para integrar y solucionar este reto de incluir a los dos de OEDS en la parte de la formación del estudiante para poder tener unos cinco minutos dedicados a responder algunas preguntas de la audiencia en este siguiente en esta siguiente ronda yo lo que quisiera es que cada uno de ustedes en un minuto y medio pueda sumarizar lo siguiente en un aspecto fundamental es el de la parte de investigación que nos compete a todos cuáles por ejemplo considera que han sido las oportunidades utilizadas en sus escuelas en investigación o cuáles son las que ustedes quisieran comentar hoy y cómo personalmente el efecto de la pandemia ha cambiado antes y después de su rol como decano o director de su programa es decir cuáles aspectos ustedes se encuentran ahora como que son los prioritarios y que antes probablemente no estaban en su agenda o en en su lista como principales esto es para conocer un poco de la parte personal de cada uno de ustedes y cómo pueda también ser una inspiración para nuestra audiencia terminada esta ronda de un minuto y medio para cada uno si quisiéramos que el panel que nos ayuda en la administración de la ronda pudiera traernos alguna pregunta de la audiencia yo creo que estamos bien para para poder utilizar el tiempo asignado gracias voy a llamarlos en el orden que los veo aquí en mi en mi pantalla Xavier te invito primero luego Juliana Sandra y finalmente Alfredo gracias perfecto bueno en términos de la parte de investigación además de que nosotros los profesores investigadores trabajamos para que ellos reporten cómo se alinea su investigación más individual o la investigación que ellos trabajan normalmente a los objetivos de seguridad sostenible hay proyectos institucionales que se han trabajado particularmente digamos en los últimos años alineado un poco al tema de el tema de los objetivos de seguridad sostenible es el tema del pacto global por ejemplo una iniciativa que es parte vinculación con el capítulo local el capítulo ecuatoriano del pacto global se realizó un estudio específico sobre las causas del desempleo juvenil en un sector de digamos aquí de la provincia donde está SPAE alineado precisamente al objetivo al ODS8 al trabajo decente y crecimiento económico entonces en ese sentido pues se trabaja por otro lado también trabajamos mucho en el tema de los casos digamos orientados al sistema de sostenibilidad participamos en algunas de las iniciativas regionales que hay en ese sentido tanto en tanto en SECEN como en algunas otras instancias hemos podido tener algunos casos importantes y ir empleando esa esa base de casos con una orientación hacia el tema social y hacia el tema de la sostenibilidad sobre la segunda la segunda pregunta Mariela pues creo que hay muchas cosas que cambiaron yo creo que si tendría tendría que pensar en uno o dos creo que una de las cosas es si bien ya sabíamos y ya se hablaba siempre de los entornos UCA y demás yo creo que es algo que ahora sí lo hemos vivido y que como decano como directivo uno tiene que saber que las decisiones que estás tomando pues sí estás tomándolas con la mejor información hasta ese momento y que realmente eso puede cambiar ahora estamos nosotros justamente con el tema de las aulas híbridas con bueno con el regreso al trabajo presencial y muchas de esas decisiones se toman con la información que se tiene en ese momento obviamente poniendo todos los factores allí tratando de tomar la mejor decisión pero sabiendo que eso puede cambiar en tres semanas puede cambiar en un mes insisto esto siempre ha sido así pero de alguna forma esto lo hizo más evidente y obviamente también yo creo que el tema de tomar en consideración al menos yo personalmente el tema de los factores humanos o personales de las personas tanto los trabajadores como los estudiantes obviamente la pandemia puso eso en evidencia los problemas familiares los problemas de salud el balancear el tema de la casa con el trabajo con el estudio entonces son cosas que si bien nuevamente siempre han existido de alguna forma en esta pandemia se han vuelto pues más críticos yo me quedaría con esos dos puntos Muchas gracias Javier Liliana Y bueno respecto al tema de investigación y difusión como le llamamos nosotros nosotros dentro de la Universidad del Pacífico tenemos cuatro centros especializados que trabajan temas vinculados con el desarrollo sostenible como es el centro de minería y sostenibilidad que justamente trabaja temas de investigación tanto aplicada como académica luego tenemos el centro de ética y responsabilidad social que ya les mencionaba al inicio la universidad tiene más de 40 años trabajando estos temas por lo tanto no es novedad la incorporación de estos temas dentro de la currícula o dentro por ejemplo de las sustentaciones de tesis de los alumnos etcétera luego tenemos el centro de emprendimiento e innovación que es Emprendi UP donde se han trabajado muchos temas de políticas públicas sobre emprendimiento que luego han sido incorporadas por el gobierno tenemos un nuevo centro que es Líder UP que justamente estamos trabajando con ellos para tratar de desarrollar toda esta investigación relacionada con temas de liderazgo y de competencias vinculadas al desarrollo de liderazgo que hemos visto que justamente gracias a la o a partir de la pandemia se cobran como mayor vigencia y con que son mucho más necesarias desarrollarlas o tratarlas con mucho más cuidado y con mucho más dedicación y tiempo de cara a nuestros estudiantes y de cara también a los gerentes y a la comunidad vinculada luego a partir de ahí también tenemos varias áreas de investigación que tratan y que desarrollan estos ODS como son temas relacionados con macroeconomía políticas económicas políticas para el desarrollo sostenible todo tema vinculado con recursos naturales y el ambiente la gestión empresarial tecnologías de la información que es un tema en el que innovación que es un tema en el que estamos trabajando y profundizando mucho porque nuevamente la pandemia nos llevó a que si bien es cierto ya venimos trabajando en un proceso de transformación digital como le llamábamos la pandemia nos puso de cara a la transformación sin alternativa entonces a partir de ahí tuvimos que hemos empezado a trabajar y a profundizar mucho más en estos temas de investigación luego el tema de regulación que también es muy importante en el país regulación infraestructura competencia optimización también y bueno y todo el tema de humanidades que definitivamente creemos que no se puede desvincular menos aún en un contexto como el actual en el que si bien es cierto necesitamos formar líderes que tengan fortalezas técnicas muy potentes e innovadoras sobre todo necesitamos también formar líderes que sean mucho más humanos y que estén mucho más cercanos a las necesidades de sus equipos y de su comunidad vinculada entonces yo creo que en temas de investigación creo que hay mucho que hacer y mucho que fomentar y que colaborar entre las escuelas de la región y yo creo que la única manera de seguir avanzando en el desarrollo es a través de la cooperación entre las escuelas entonces creo que ahí tenemos todos un reto para acercarnos un poco más y colaborar y cooperar de manera conjunta y luego respecto a la segunda pregunta bueno yo creo medio minuto gracias Juliana yo creo que como lo mencionaba Javier definitivamente los retos el reto más fuerte que yo enfrenté fue esa capacidad para reaccionar inmediatamente para continuar con la operación de la escuela y poder darle a los alumnos los programas en una modalidad virtual o en una burladera remota pero por otro lado creo que también un reto bastante importante para mí fue que si bien es cierto en ese momento se intensificó el trabajo y se incentivaron los retos y los desafíos no dejar de lado al equipo porque creo que nada se pudo haber conseguido si es que el equipo no se sentía involucrado y no se sentía motivado y como yo siempre lo digo yo creo que las cosas que se pueden hacer en la escuela son gracias al gran equipo que está detrás ¿no? Sí, gracias gracias adelante Sandra Bien yo voy a mencionar rápidamente algunos de los proyectos que hemos venido trabajando en investigación y obviamente hemos tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de una comunidad regional de aprendizaje en torno a lo de C10 reducción de desigualdades en esta comunidad participan diferentes escuelas de negocios en Colombia y universidades también latinoamericanas tenemos muchos retos comunes como región que son oportunidades para la colaboración y el desarrollo de actividades de impacto socioambiental vinculados a la docencia y también a la investigación y estamos convencidos de que si colaboramos de manera obviamente articulada podemos fortalecer nuestras capacidades y lograr un mayor impacto en nuestra comunidad por otro lado pues obviamente proyectos con financiación externa generación de capacidades en turismo basada en la comunidad con enfoque de sostenibilidad y desarrollo local para el ecosistema turístico que conforman algunos municipios del país hacia la construcción también de una comunidad de aprendizaje para contribuir al avance del objetivo de desarrollo sostenible también desde los procesos de formación investigación y extensión artículos pues cada vez más que incorporan obviamente tema de la sostenibilidad y proyectos de formación doctoral tenemos uno que es yo creería muy importante y es el efecto del liderazgo responsable integrador y la responsabilidad social empresarial sobre el compromiso organizacional afectivo de un grupo de trabajadores colombianos y ahí es así también como continuamos con el involucramiento con la incorporación del sector de la industria entonces digamos que de una u otra manera somos conscientes de la importancia obviamente que da el tema de poder seguir investigando obviamente en este en este en este en este y en cuanto a la pandemia yo creo que esta pandemia lo que nos ha demostrado es esa capacidad para poder como lo lo decían anteriormente poder reaccionar de forma rápida la capacidad de frustración recursividad porque teníamos que ser muy recursivos y de en una semana tener prácticamente listo un modelo un sistema que muy probablemente pues ni siquiera se nos había pasado por la cabeza que íbamos a migrar por durante un año a un modelo de acceso remoto y tuvimos que hacerlo muy rápidamente entonces obviamente esa capacidad de recursividad y yo creo que esta pandemia nos ha demostrado también nuevas oportunidades y cada vez más se hace evidente la necesidad de formar líderes que puedan gerenciar y dirigir en escenarios cada vez más turbulentos y llenos de incertidumbre y esa será obviamente uno de las prioridades y de los temas y obviamente de la capacidad que tiene cada uno de los líderes en una sociedad para afrontar esos cambios y afrontarlos también con mucha rapidez Gracias Sandra finalmente pero no menos importante Alfredo gracias Gracias Mariela miren en términos de investigación la verdad es que tiene que ver mucho con la contratación de los profesores investigadores y que ellos tengan una preocupación genuina con respecto a pues a todos estos temas de los ODS es decir les pongo algunos ejemplos para temas muy particulares pero desde la Universidad de Anáhuac estuvimos trabajando ya desde hace algunos años con la Bolsa Mexicana de Valores para hacer el índice de Empresas Sustentables es decir el ESG y de ahí se hizo una influencia muy grande y tiempo después la Bolsa decidió que ese índice lo construyera ya una empresa internacional que se dedica a construir pero el tema desde las finanzas y desde el ESG y el GRI sobre todo ahí ha habido una influencia muy interesante y hay algunos investigadores en particular que le han dedicado tiempo a a publicar cuestiones así desde el management obviamente el tema de la teoría de los stakeholders hay algunos investigadores que andan en una sección que se llama Critical Management que es en realidad gestionar desde los más necesitados o desde desde las partes más externas desde el stakeholder más lejano de la empresa y también hay gente que está preocupada por el balance de familia y empresa y por temas un poco de la doctrina social de la iglesia la universidad que es una universidad católica y que se preocupa mucho por los temas particulares de la familia y la empresa y cómo se generan esas vinculaciones obviamente en economía hay algunos economistas que se preocupan mucho por los ODS y el impacto que tienen entonces así hay muchas oportunidades y hay grandes trabajos que los profesores investigadores desde su área de conocimientos se van vinculando y obviamente eso se transita hacia la docencia y hacia la preocupación y la formación de nuestros jóvenes y obviamente de la gente y en cuanto a la pandemia bueno pues aquí ya se dijeron muchísimas cosas pero yo mi reflexión es en el uso de la tecnología y en cómo prácticamente en unos cuantos meses aceleramos ahora sí un lito un gran brinco en el uso de la tecnología en el uso del futuro de la educación y del futuro del empleo y aún así ahora con el regreso tenemos grandes retos desde los equipos yo no sé ustedes pero temas psicológicos de ansiedad de depresión tanto con gente de los equipos como con alumnos profesores una preocupación al regreso nosotros desde desde abril empezamos a regresar y ya este semestre ya empezamos a dar clases presenciales y ha sido un gran reto pues ahora el ver que hubo hay grandes cosas increíbles muy positivas que han pasado pero también hay cosas durísimas y los grupos han sido grandes efectos muy grandes les doy ejemplos ha habido profesores investigadores que han dicho ha sido la época más productiva de mi vida el poderme sentar en mi casa sin que nadie me molestara saque no sé cuántos tengo tres cuatro papers lo que me hubiera tardado varios años sacar y tengo otras personas que me dijeron oye viví el peor momento de mi vida una angustia una ansiedad el estar en mi casa en espacios pequeños con mis hijos Alfredo me urge regresar y estar y la gestión de eso pues requiere de mucha operación de capital humano y de ver que cada uno ha vivido este proceso de manera distinta y que todavía no acaba apenas estamos en esta nueva realidad que 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 trae grandes retos y y obviamente está vinculado con Prime y con y con los retos que que sustenta Prime hacia las escuelas de negocios muchísimas gracias Alfredo sí efectivamente aquí todos somos conscientes de la capacidad de resiliencia del ser humano pero al mismo tiempo como esta crisis que nos ha afectado a todos ha sido posibilidad y oportunidad para crear para hacer una transformación personal también bueno para seguir tendríamos tiempo para hacer una pregunta María Virginia o vamos a tener que pasarlo yo creería que una o dos preguntas concretas de la audiencia perfecto gracias Tania nos estaba ayudando con con ello sí Tania y claro Mariel aquí tenemos unas preguntas podemos quizás tomar dos que tenemos aquí nos hacen una pregunta a la audiencia cómo tener una verdadera contribución a los ODS una contribución que sea medible creíble y que no se caiga en el riesgo de ser un signatario de imagen una pregunta ahí capciosa pero importante también contestarle y comentar al respecto si yo la tomo y efectivamente mira el tema de la hipocresía y el ODS y la responsabilidad social es todo un tema las empresas también lo 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 implican y y y parece que por lo menos lo que sucede es que tenemos que formar gente experta y gente que sepa de qué está hablando y que poco a poco tengan una preocupación genuina al respecto y y así sucede digamos no nada más en las en las escuelas de negocios sino también en los grandes corporativos en un inicio esto ha empezado como algo posiblemente si el mira nos montamos y generamos una campaña mercadológica pero por otro lado también nos obliga a regresarnos a nuestra misión a nuestras raíces y decir oye fíjate aquí creo que Juliana decía nosotros desde hace desde nuestros inicios hemos estado pensando en temas de ética y de formación de liderazgo y curiosamente en la educación siempre te remontas a las misiones que efectivamente tienen las misiones muy nobles de educación y por otro lado también nos obliga a reinventarnos y las nuevas generaciones las nuevas problemáticas y la inminente riesgo que tenemos de no actuar hacia los ODS pues cada vez nos obliga a que sea cada vez más serio y menos a la nijera y eso yo cada vez lo veo en la región Sí, gracias Tania tenemos otra más Sí Tenemos una pregunta más que nos dejó Sergio justo en el chat del panel ¿Cuáles han sido los principales o las principales resistencias que han enfrentado al tratar de implementar las distintas iniciativas que nos han contado las universidades el día de hoy? Barreras Sí, por supuesto ¿Alguien se anima? Bueno, yo creo que si puedo comentar tal vez una o dos Por favor Ah, no, perdón Juliana siguió las instrucciones y alzó la mano pero adelante Todos al mismo tiempo No hay problema No, bueno yo creo que las típicas barreras primero las barreras culturales y un poco la resistencia al cambio a veces en digamos en profesores en personal administrativo así como hay los early adopters y los que se animan y los que están motivados siempre hay los que prefieren decir no, yo estoy bien en mí estoy bien así y y desconfío y qué tan realmente esto sirve para lo que lo que tenemos que hacer o sea entonces ese tipo de cosas ¿ok? yo creo que yo creo que es parte digamos natural y es parte digamos algo que tenemos que manejarlo como directivos y dejar que esas diferencias de opiniones se resuelvan o se generen una digamos algo más claro ¿no? Y lo otro pues el tema de prioridades ¿no? a nivel de estrategia que a veces en efecto incluso uno estratégicamente lo plantea pero luego pues el día a día y las actividades los pequeños incendios que tienes cada día pues te alejan a veces estos temas que son un poco más a mediano plazo y que requieren una visión más más allá ¿no? y eso pues yo creo que todos en algún momento hemos pasado por eso entonces yo diría que esos dos son tal vez los factores más más importantes ahí Gracias Javier Sí, Juliana Sí, yo creo que complementando lo que menciona Javier de la resistencia al cambio que de hecho es una de las de las grandes de las grandes barreras con la que nos hemos encontrado en todo este proceso y el tema de las prioridades porque definitivamente las prioridades cambiaron en el camino también hay un tema que creo que es cómo es que transmites este mensaje de consistencia y coherencia a tu comunidad vinculada ¿no? Yo creo que mientras más consistente seas con lo que estás proponiendo con tu propuesta académica con tu manera de gestionar con la gestión de tus equipos etcétera creo que que esto contribuye a facilitar que quien está optando por una ya sea un alumno un estudiante un miembro de la comunidad empresarial lo que fuera te elige para capacitarse para una consultoría o para lo que sea sabe exactamente hacia dónde va o con qué se va a encontrar ¿no? Entonces creo que a partir de ahí nos toca creo ahora más que nunca ser consistentes ser coherentes con lo que planteamos y por otro lado creo que algo importante también es no tener romper esa barrera de tener ese temor a equivocarnos ¿no? Creo que más que nunca hemos tomado decisiones yendo y regresando ¿no? En un día en una semana podemos tomar una decisión y una semana después poder tomar una decisión justamente en contrario porque creo que ha sido parte del proceso de aprendizaje que hemos vivido todos ¿no? Gracias 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 Juliana Sí Sandra finalmente Bien muchas gracias Mariela era pues obviamente también complementando y reforzando un poco lo que ya Xavier y Liliana mencionaron y estoy pues subaje la mano ya porque pues obviamente también ya lo habían mencionado pero de gran importancia y reconocer obviamente que siempre siempre como en toda apropiación en toda adaptación de un concepto dentro de un currículo pues obviamente siempre habrá un poco también de resistencia a ese cambio y es ahí donde este es uno de los temas que no se puede negociar este es uno de los temas que sí o sí tiene que ir dentro de las escuelas de negocio porque finalmente hacen parte de la perdurabilidad también de las organizaciones y de toda una sociedad entonces sin duda alguna será fundamental involucrarlas yo creería que algo también importante será poder mostrar esos resultados que están articulados y están alineados pero a mí la academia no puede estar distante o no podemos seguir aumentando esa brecha entre la industria entre el gobierno y obviamente entre la academia creo que es ahí donde debe debe existir esa articulación para poder mostrar unos resultados que sean tan libres y que pueda finalmente verse reflejado en el bienestar de toda una comunidad bueno muchísimas gracias gracias a todos por esta participación realmente para mí personalmente ha sido un placer y un honor estar con todos ustedes nuevamente gracias a Spice Paul a la coordinación general de la doctora Alasio y bueno esperamos vernos pronto en otro en otro evento en que podamos tener el gusto de compartir nuestras ideas muchas gracias Mariela también a todos los decanos participantes aprovechamos también el espacio para comentarles que dentro de la agenda de este encuentro vamos a tener un workshop exclusivo para los decanos y los directivos de las escuelas de negocios así que los invitamos a seguir participando en la agenda de estos dos días muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana muchas gracias gracias hasta luego hasta mañana gracias gracias